Rápido nos metemos en lo que fue triunfo de Ateneo contra la Asaya 1 a 0 después de 6 años volvió a ganar el colegial que hacía 8 no ganaba en su cancha Lindo partido, con emociones, se vivió el sábado en el predio de Ateneo la primera emoción del partido es esta pelota larga, la pelota que pega en la mano de Debo y el árbitro que no duda, penal para Ateneo recién había arrancado el partido en 3 minutos y Ateneo contaba con la primera posibilidad va Morgans, por arriba del travesaño fuerte, abajo, por arriba del travesaño de tanto que hizo asegurar en delantero terminó pegándole afuera la pelota después de ese penal, creció la Asaya obviamente empujado por esta cuestión de que el rival haya amarrado un penal aquí Sarchi que le pega contiene el arquero perdón, Nico Bianco, era que le pega contiene el arquero, decía y de a poco se fue arrimando el Asayano que tuvo las mejores chances en ese primer tiempo repasamos resultados, ya que estamos el Pozo y el Cádiz fueron 1 a 1 la sorpresa la dio Colón de San Justo que le ganó al líder la perra del oeste fue 3 a 2 el triunfo del rojiblanco de Portón del Norte Fabián Alesio, Fernando Calce y Lionel Pianetti Pianetti, Calce y Alesio los goles de Colón de San Justo Majen Fisch y Ceballos los dos de cuentos de La Perla que estuvo siempre abajo en el tanteador Gimnasia goleó 4 a 0 a Seguilón Racing dos de Esteban Pereira, uno de Hugo Quirós y uno de Maurio Zurac para otro de los equipos que está encumbrado Pucarare ganó Newells 3 a 1 otra derrota de Newells que preocupa Franco Bocos para Newells Luis Gómez, Ceba Alarcón y Martín Orellano los goles de Pucará otro de los partidos con gol de Hugo Quirós San Cristóbal le ganó 1 a 0 a Banco Provincial Matías Ferrero fue el gol de Cosmos que le venció al Asalle perdón al Quillá por 1 a 0 aquí vamos a ver el gol de Ateneo pelotazo largo va a picar Rodrigo Hernández gana la posición lo carga por la espalda no me parece que le gana la posición no le hace demasiado fuerza y se saca la camiseta en el festejo va a ligarse la primera amarilla después se va a ir expulsado por dos amarillas tontas Rodrigo Hernández aquí decía largo pelotazo va a pelear allí gana la posición se la lleva con el muslo y la cruza ante la salida del arquero Bustos que nada pudo hacer así comenzó a ganarlo al partido Ateneo decía primera amarilla para Rodrigo Hernández sobre el final va a haber la segunda y se va a ir expulsado Universidad no pudo seguir el ritmo no pudo ganar para quedar como puntero empató con Unión 1 a 1 Agustín Albano en contra y Santiago Giorgia los goles del Tate o el gol del Tate con goles de Geyel Baciani y Jonathan Tarquini ganó San Justino 2 a 0 a Colón Guadalupe con tanto de César Gómez le ganó a Argentino de San Carlos 1 a 0 es la sorpresa del campeonato hasta aquí el equipo del Pato Escher y decidió en este partido Ateneo le ganó 1 a 0 a la salida con gol de Rodrigo Hernández en el ascenso hubo triunfo de los de arriba Las Flores sobre el final con goles de Facu Duarte y de Mariano Ponce le ganó a Nobleza por 2 a 1 Gabriel Rodríguez había puesto el tanto del equipo local Don Salvador 1 a 0 fue el triunfo ante Santa Rosa Hernán Castellarín el gol del equipo de Santo Tomé después Nacional le ganó a Peñalosa 3 a 0 Floresta cayó con Nuevo Horizonte fue 2 a 1 el triunfo del equipo del Norte Agua empató con los Juveniles 1 a 1 Alto Verde empató con Independiente 1 a 1 y perdió puntos el rojo de Santo Tomé Atenas goleó 4 a 0 a Loyola y Los Canarios venció 1 a 0 a Juventud Unida está por demás de interesante el ascenso al igual que la máxima divisional La Perla tiene 18 puntos es el único líder Ateneo con 17 quedó como único escolta de este campeonato después Gimnasia Cosmos y UNL junto a San Justino tienen 16 puntos está todo muy compacto muy compactado digo porque también Colón de San Justo viene allí Rodrigo Hernández de los que hablaron después del partido el autor del gol dijo esto Calcomax todo con su logo Armatucamixita nosotros la hacemos Calcomax primero de mayo esquina de Vaperón www.calcomax.com.ar Sí, sí, valió la pena el esfuerzo todo lo que venimos trabajando hasta ahora no se nos venía dando hace 4 años creo que no se nos venía dando el clásico ya el año pasado el segundo clásico ya fue medio injusto y bueno este por suerte todo el trabajo se vio reflejado en el campo de juego y pudimos sacarlo adelante Un partido complicado ¿no? parecía que el gol no iba a llegar nunca Sí, sí como todo clásico es trabado se disputa son partidos muy físicos por ahí gana el que menos se equivoca y el que más inteligente es por ahí nosotros supimos aprovechar las pocas tuvimos varias pero las supimos aprovechar y por ahí ellos erraron en eso y bueno por lo menos pudimos pegar a tiempo Un partido un triunfo importantísimo porque bueno se colocan ahí como el único escolta por el momento Sí la verdad que que es importante para nosotros es un partido muy anímico también y esto nos va a ayudar a seguir de la manera que vamos que creo que vamos muy bien ¿Ese es el objetivo de Ateneo? ¿pelear hasta el final? El objetivo es salir campeón ya el año pasado peleamos hasta el final no se nos dio este año el objetivo es salir campeón y no tenemos otro objetivo En lo personal me imagino que contento ¿no? más no podés pedir Sí, sí la verdad que en la fecha de coma había sufrido un desgarro y llegué con lo justo al partido y por suerte se me dio de la mejor manera La palabra de Rodrigo Hernández pasamos al entrenador pero nos vamos antes a tomar un rico café a Yelcelec que está en Rivadavia y Boulevard Yelcelec tiene exquisito café con media luna con esnex mañana para estos días de lluvia a la mañana bien temprano mañana que es el día del trabajador te levantás en vez de hacerte el desayuno te vas a Yelcelec de Boulevard y Rivadavia y te tomás un rico desayuno con wifi gratis y con estacionamiento también gratuito decía vamos a ver y escuchar la palabra del técnico Ateneo Alfredo y Pancracio Rufaus Sanitarios todo para el agua y el gas ahora con nuevas tendencias de griferías amplio surtido en bombas presurizadoras tanques y como siempre la más amplia variedad de repuestos de todas las marcas es un partido disputado por los dos equipos siempre es un partido muy especial porque los dos entregan entregan al máximo había una importante en el historial en el historial había una importante supremacía de la Salle a veces con injusticia a veces no yo creo que el partido de hoy fue parejo como son todos los partidos bueno en una de las situaciones claras que le quedó a la Salle a Ateneo pudo definir la Salle también tuvieron lo suyo no lo pudieron convertir y el fútbol es así te regala estas cosas cuando a veces vos más las buscás porque a ver como lo hacen todos los equipos trabajamos para para esto pero no quiero ser este ingrato con nadie pero este grupo de futbolistas se merecía un triunfo así bueno imagino como lo habrás trabajado también durante la semana fue un partido muy físico como lo trabajaste y como se dio finalmente hay un tiempo importante de conocimiento entre la Salle y Ateneo los futbolistas de la Salle están siempre muy bien preparados para este tipo de partidos ellos desde los físicos siempre proponen algo muy intenso trabajamos pero más hicimos hincapié en tratar de jugar de poner un poco de fútbol al partido porque yo creo que se podía llegar a destrabar por ese lado por el momento lo hicimos por el momento no lo hicimos en el momento del gol creo que Ateneo estaba un poquito mejor supimos aprovechar el momento y bueno después había que aguantar tuvieron muy firme atrás los cuatro de atrás los dos centrales volantes centrales también tuvieron firme había que aguantar creo que por ahí también un poco la salida de Méndez creo que clarificó un poquito a Ateneo Méndez un jugador que le da mucho equilibrio a la Salle pero bueno no me voy a meter en un terreno que no me corresponde son los únicos escoltas van por el campeonato es una pregunta muy prematura se están preparando para eso falta mucho todavía el otro día fuimos a San Carlos nos encontramos con una sorpresa de argentinos que nos jugó muy bien y bueno ahora viene Cádiz vamos paso a paso como dijo un técnico prestigioso le agradecemos a Brenda Paniza por habernos traído acercado las notas de los protagonistas la palabra de los protagonistas